Ahí estamos de vuelta con más de Revirados, un programa para verlo de una manera tan fácil como andar en bicicleta. Yo te quiero pedir ya de paso que por favor le devolvamos el glamour a este programa. Me faltó algo en el bloque anterior, ¿vino? Sí, ahora sí. Con ustedes, Mili Ferreira y las Mili Unanotas. Ay, qué escándalo decir que le devolvemos el glamour. Ay, bien, volvió el glamour, escuchame. Ay, gracias chicos. Guarda con ese volado peligroso. Es complicado el voladito, complicado pero divinísimo, divinísimo. Así que estoy re contenta, de rojo furia. Cuidado, el toro. Casi española estoy hoy, ¿no? Medio, medio, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no importa. ¿Torero? No, era otra palabra que se me fue de la cabeza, pero no importa. Vamos a hablar de las Mili Unanotas del día de hoy. Novedades. Estuvieron bastante vintage en el bloque anterior. No sé, mencionaron Cablin, que yo no entendía nada. Mencionaron cosas que la verdad que para mí fueron muy black and white. Perdón, chicos, perdón. Pero se los tenía que mencionar. Y en esta... Es que vos sos tan chiquitita, Mili, por eso. Mi chino, es una nena. Se decía sola, mira. No, chicos. Bueno, entonces vamos a hablar de novedades. Y esta cuestión de novedades también tiene que ver con deportes extremos. Y sé que muchos de ustedes que están en su casa ahora son fanáticos de los deportes extremos. Si bien no todos practican, muchos les gusta presenciar, les gusta ver. Y por eso les voy a presentar esta nota acerca del BMX. El BMX que es una modalidad acrobática del ciclismo. Y que se hace muy presente en la ciudad de Posadas. No sé si alguna vez fueron al bike park. Sí. Estuvieron dando vueltas. Bueno, no sé si... ¿Cuál les pareció ver a los chicos? De hacer acrobacias, no te digo que anduve haciéndolas por ahí. Pero sí me pegó una vueltita para mirar lo que hacía. Justo estaba tomando un helado, Richard, ahí afuera. Y bueno, pasó por la vereda del bike park y vio que había gente haciendo algo. Sí, pero di vuelta a Cucurucho en el aire y lo agarré, ¿eh? Ah, viste, para no quedarte atrás. Muy bien, Richard, muy bien. Me parece perfecto. Yo ni siquiera me pasé por miedo a que me vuele una bicicleta por la cabeza. No sé. Trauma, qué sé yo. Ay, no va a pasar eso, che. Así que ahora les voy a presentar la nota de la mano de Ignacio Cáceres, profesor y también biker profesional. Vamos a ver la nota. Estamos en compañía de Ignacio Cáceres. Él se dedica a una disciplina llamada BMX. Y queremos saber de qué se trata esto. Hola. Bueno, mirá, el BMX es una disciplina que acá en Posadas ya tiene más o menos unos 20 años. Yo tengo 28 y empecé cuando tenía 11 años. Y empecé justamente en una escuelita que el profesor era Fernando Novak, un chico que hoy hace, se dedica a la disciplina de Flatland. Hoy en día contamos, gracias a la Municipalidad de Posadas y a la Dirección de Deportes, con el Director de Deportes Acuáticos, Nicolás Esmendi. Gracias a él empezamos una escuelita de BMX en la cual damos la ayuda a todos los chicos y a todo aquel que quiera aprender a usar el Viper y a usar este tipo de rampas y aprender esta disciplina que pueda acercarse de forma gratuita al Viper de viernes, sábados, domingos y feriados de 3 de la tarde a 8 de la noche. ¿Hace cuánto empezaron con la escuela? La escuela tiene más o menos alrededor de 4 meses y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto porque en estos 4 meses ya tenemos alrededor de 15, 20 chicos que pudieron comprarse bicicletas nuevas, pudieron aprender cosas y la verdad que estamos muy contentos porque estamos apuntando al semillero y al futuro de este deporte. ¿Cómo ves a los chicos una vez que empiezan a practicar este deporte? ¿Cómo es su desarrollo en la disciplina? Los veo la verdad muy entusiasmados, vienen con todas las ganas y a poquito van perdiendo el miedo, van perdiendo esa inhibición que te da por ahí entrar a un ambiente o a un deporte, a una disciplina que por ahí uno no conoce mucho. Así que la escuelita es para eso, justamente para que pierdan la vergüenza y para que puedan aprender a desenvolverse de manera natural y disfrutar de este deporte tan lindo que tantas alegrías nos dio a todos nosotros. ¿Se considera un deporte extremo el BMX? Se considera un deporte extremo debido a los riesgos que hay por ahí en las caídas o en los trucos, pero yo creo que como todo deporte siempre hay riesgos, siempre hay que estar con la seguridad ante todo. A vos, que te dedicás hace tanto tiempo a este deporte, decime cuál es la herida más grave que tuviste o el accidente más grave que tuviste practicando. No, no, accidentes graves por ahí, alguna que otra vez, por hablando de algún truco nuevo, alguna, no sé, fisura o esguince, pero nada más allá de eso. ¿Es complicado? Depende, o sea, si lo ves de afuera, puedes decir, uy, estos chicos, qué difícil lo que hacen, pero si uno ama lo que hace, realmente va todo saliendo naturalmente y con un estilo natural, digamos, ¿no? Y ahora en septiembre van a lanzar su primer torneo de BMX, la Jamme, estabas contando. Claro, la Jamme es una forma de organizar el campeonato, digamos, vamos a tener un evento el día 17 y 18 de septiembre en la costanera de la ciudad de Posadas, día sábado y domingo, y bueno, el cual el sábado va a haber categoría street, que son rampas que imitan a los espectáculos que pueden haber en la calle, y el sábado categoría parque, que es, bueno, un parque diseñado para este tipo de salto, ¿no es cierto? ¿Solamente hombres, mujeres también? Va a haber categoría de hombres, también va a haber una categoría de chicas, la girl class, diríamos en inglés, ya que acá en Posadas contamos con, bueno, con Analia Zacarías, que es una de las representantes que tenemos. Ídola. Ídola en todo el mundo, y bueno, va a estar ella con varias chicas de todo el país, que bueno, van a estar representando a la categoría de chicas en nuestra competencia. ¿Está contento? ¿Es el primer torneo? Estoy contento porque, bueno, es el primer torneo que estamos organizando, también vamos a presentar en la categoría de iniciantes a todos los chicos de la escuelita, y vamos a ver cómo el semillero, digamos, el futuro de este deporte se va a ver reflejado en la categoría de iniciantes de este campeonato. ¿Cuesta mucho una vez que te largás con el BMX? ¿Cuesta mucho después, no sé, seguirla, practicar, hacer trucos nuevos? Siempre que uno ama lo que hace, lo disfruta. Así que nada, cuesta. Todo llega disfrutando y aprendiendo del paso a paso. Totalmente de acuerdo. Ahora contame, ¿siguen recibiendo alumnos en la escuelita? Seguimos recibiendo alumnos, todo el tiempo el público se va renovando, tenemos chicos que ya están establemente ya en la escuelita, asistiendo todos los días de clase, y también al ver que hay chicos nuevos, la gente llega como cualquier fin de semana que uno se va a la costandera a tomar un mate y ve que hay una clase donde alguien le enseña, y entonces también muchas veces son los padres los que se acercan y preguntan, por su curiosidad, y preguntan, yo quiero que mi hijo aprenda a andar, ¿cómo hago? Bueno, simplemente es acercarse y tener ganas de aprender y de divertirse. De eso se trata. Me encanta. Bueno, yo iría tipo a filmar, ponele a hacer nota. Perfecto, vos podés ir a filmar, a tomar un mate, a lo que quieras. No, me subo a la bicicleta y me caigo, eso seguro. No, no, no. Filmalo, filmalo a los chicos que están para eso, que practican para eso. Perfecto, Ignacio, muchísimas gracias y mucho éxito con este evento novedoso que se viene. Dale, muchas gracias. Y bueno, gracias por la oportunidad de difundir este evento que vamos a tratar de que salga la mejor persona. Así que ya saben, para los fanáticos de la adrenalina de expectar este tipo de eventos, 17 y 18 de septiembre, primer evento BMX aquí en la ciudad de Posadas, que va a ser mixto con una de las residentas, podríamos decir, representante femeninas del ciclismo acrobático, Analia Zacarías, muy reconocida, muy renombrada, está viajando por el mundo gracias a esta disciplina. Y bueno, también van a estar los chicos y recordemos también que están recibiendo alumnos para continuar con esta disciplina. El semillero, como bien lo decía Ignacio. No sé si ustedes se animarían a arrancar estas clases. Yo no paso, digamos. Lo pensaste, vi que lo pensaste. La verdad es que no, lo como mucho por ahí, te digo, del estilo, pasando la vereda, una prima, segunda, me había comprado unos roller una vez, me subí tres veces, tenía un vértigo insoportable, la pasé re mal y... Bueno, raro, pero vos sos bastante ciclista. Sí, ciclista sí, pero no de saltar, digamos. ¿Vos te imaginás Rocio dando vueltas, pirueta con la bicicleta? Sí, ¿por qué no? Yo voy en bici a todos lados, pero tengo una bici de paseo, por ahí el otro día estuve calculando cuántos kilómetros por hora por ahí agarro, pero saltar, saltar, me parece... ¿Y cuánto llegás? Creo que estaba ese día que estaba calculando, no sé, a 30. ¿Eso es un buen número? Sí, sí, es muy bueno. Ay, yo soy muy pésima en matemáticas. Bueno, yo, biciclismo cero, ustedes saben, el año pasado me venía en bicicleta, me caí todas las veces, tuve que vender la bicicleta porque la verdad soy un... Yo soy un par de tacos, no sirvo para ningún deporte, absolutamente me di cuenta. Así que bueno, quiero agradecer a Un Fuego que está recibiendo su nueva indumentaria para esta nueva temporada primavera, como verán, bastante fresquito, bastante fresquito. O sea, que las chicas no van a pasar calor esta temporada. Que es lo importante. Que es lo importante, porque el calor acá se sufre, se sufre zarpado. Así que bueno, eso en primera instancia y tengo que mandar un saludo muy grande a Sol Florindo que estuvo ahí asistiendonos con la nota que nos pasó con tactos. La verdad que una genia. Te debo una cena, chiquita, te amo. Bueno, nos estamos viendo chicos, me despido. Y bueno, que tengan un excelente miércoles. Recuperamos el clima de sol, recuperamos el calorcito. ¿Va a salir el sol? ¿Eh? ¿Va a salir el sol? Sí, estamos en eso, ¿no viste? Estamos en eso. En algún momento va a suceder. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, no se preocupen. Estamos haciendo fuerza. Estamos llamando al sol con estos colores, ¿qué te pasa? Bien. Con glamour, con estos colores, estamos llamando al sol. Bueno, gente, me despido, los dejo y nos volvemos a encontrar el viernes con más Mil y una Notas. Chau, chau. Gracias, Mili. Chau, Mili. En el próximo bloque lo tenemos a Gerardo Schaffer y el Revira Noticias más de Revira 2. Ya volvemos.